¿Cuál es la oportunidad para la NFP y las casas de apuestas? ¿Cuál es la oportunidad para terminar los contratos de todos los equipos con las casas de apuestas ilícitas en este país? El Ministerio de Justicia que es el único organismo que puede fiscalizar a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y además, este es el tema de las casas de apuestas online, pero además está el tema de las contrataciones, de las vinculaciones entre intermediarios. La verdad que la posición de la Comisión de Deportes y de las y los parlamentarios que estamos aquí presentes ha sido la misma desde el día 1. Que la actividad que realizan las casas de apuestas online, que son empresas multinacionales, que no tienen sede en Chile, que no tributan, es ilegal. Opera fuera del marco de la ley.